La consellera Mireya Moyá, junto al director general de prevención de incendios, visitaron la zona afectada por el fuego en Caudiel. La consellera Mireya Moyá, acompañada del director general de prevención de incendios, Diego Marín, y del gerente de Baerza, Ferra García Ferrer, se desplazaron al aeródromo de Viver para visitar la zona afectada por el fuego en Caudiel y conocer los servicios que permitirán intensificar la vigilancia preventiva y sumar esfuerzos en la lucha contra el fuego. La consellería de transición ecológica incorpora un helicóptero y un equipo de dron a las tareas de prevención de incendios y recupera los medios aéreos asignados a estos trabajos. La titular del Departamento Autonómico ha explicado que el helicóptero incluye una cámara para la retransmisión en directo de las imágenes y que los equipos actuarán en coordinación con el servicio de emergencias en la alerta, coordinación y control zonal desde el aire allí donde sea necesario a lo largo y ancho del territorio. El servicio, una inversión de cerca de 400.000 euros a través de la empresa pública Baerza, dependiente de la Consellería, aumentará la vigilancia en situaciones de riesgo con especial atención en el caso de tormentas con aparato eléctrico, junto al soporte en el seguimiento de infraestructuras de prevención con depósitos de extinción, observatorios forestales o cortafuegos en su construcción o control de mantenimiento.